La entrada tiene 5 minutos para dar sus posicionamientos, posteriormente tiene 3 minutos para cada pregunta. Sí, bueno, dirían 5 en total, 5 minutos y corteados, un joven universitario, impiamos un correo, esperamos que lo conteste, posteriormente también vamos. A llevar el oficio como delegado. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Hernández Romero, Presidente Estatal de Ciudad de México. ¿Qué es el portador de Ciudad de México? Claro que sí, en Bocarel Río, el 15 de abril, a las 5 de abril, en la Universidad de México. ¿Qué es el portador de Ciudad de México? Y de Juan Bueno Toro, así tenemos la mano.